A ver, te iba a preguntar por la resaca de este partido, que es de los partidos que duele, ¿no? Y este final, desde luego, que deja muy mal sabor de boca, ¿no? Que sí, que sabemos que fue un golpe duro, más como se dio último minuto en casa. La verdad que es un golpe duro, como te dije, pero estamos conscientes de que esto está recién comenzando, de que estamos bien posicionados y tenemos optimismo suficiente para sacar esto adelante. Todos los tiros, si me permites la expresión, apuntan a la defensa, a los fallos defensivos que se están condenando bastante. Tu entrenador también lo ha reconocido. ¿Qué porcentaje de culpa os dais vosotros, los defensas, en todo ello? La misma responsabilidad que tenemos todos los partidos. Creo que en ningún partido me voy a sacar una responsabilidad, ni más ni menos. Creo que estamos conscientes de que podemos darle mayor solidaridad a la defensa, pero eso hay que demostrarlo en el campo de juego. Así que, como te dije recién, estamos bien posicionados. El Depor solo lleva tres puntos más que nosotros y no hay que dramatizar mucho. Creo que sí ser conscientes y autocríticos también a la vez que con trabajo podemos sacar esto adelante. No sé cómo vivís dentro del equipo, que menos en un partido en casa siempre la afición nos esté silbando. No sé, ¿cómo lo vive el jugador? La verdad que esa pregunta para mí no tiene mucha importancia. Todo esto es base a resultados. Creo que en un partido te van a pitar, en el próximo fin de semana te van a aplaudir. Eso es relativo. Creo que no hay que darle más importancia de lo que significa. Lo importante aquí es el fútbol, lo que mostremos en el campo de juego y obviamente así las cosas van a ir mejorando. La sensación un poco es de abatimiento, pero como decías tú, hay que desentramatizar un poco la situación. Lleváis nueve puntos, o sea, la situación clasificatoria no es tan mala. ¿Cómo explicarle a la afición, desde el punto de vista del jugador, cómo vivís esta situación de que clasificatoriamente no es tan mala? Hay cosas buenas en el juego. Se vio el otro día que al final se perdió, pero también se podía haber ganado. No sé cómo se gestiona todo esto. Estas sensaciones anímicas. Claro. Si hubiéramos logrado los nueve puntos estos últimos partidos, obviamente sería totalmente diferente de todo. Se da que tenemos esta racha nuevamente de dos derrotas consecutivas, el cual te hace que te entre en duda. Pero nosotros sabemos en el grupo que tenemos plantillas suficientes para seguir sumando, para seguir creciendo como equipo. Aún estamos recién incorporándolos también. Yo llegué tarde, he tenido esta racha de partidos, pero sabemos que el grupo está trabajando bien y los resultados más adelante se van a ir dando. Desde la grada, la sensación que dio el equipo el otro día fueron dos tiempos muy distintos. Una segunda parte en la que tuvisteis oportunidades suficientes como para haberos llevado los tres puntos. Pero en la primera parte volvió a aparecer aquella sensación de nerviosismo después de encajar el gol. Lo que se había hablado a lo largo de la semana, de que el equipo tenía que ser capaz de recuperarse, tenía que ser fuerte mentalmente para superar esas situaciones. ¿Qué pasa por la cabeza de los jugadores cuando ven que las cosas no terminan de salir? La verdad es que estamos conscientes de que en los primeros minutos Sporting entró de buena manera, lo cual se ha reflejado. Pero supimos contrarrestar eso, aunque fuimos bajo en el marcador, pudimos empatarnos. Ya lo que pasa al final es una jugada totalmente fortuita. Así que creo que yo quiero dar el mensaje de tener optimismo, de tener confianza en el grupo, de que lo está dejando todo. Sí, saber y también decirle que faltan cosas por mejorar, pero que el grupo tiene esa mentalidad de querer trabajar y sacar esto adelante. Hablabas hace un momento de que muchos jugadores habéis llegado prácticamente con la temporada casi a punto de empezar, con poco tiempo para adaptaros al equipo. ¿El parón que tenéis ahora de 15 días os beneficia de cara a la adaptación o teniendo en cuenta que venís de una derrota ya solo pensáis en volver a jugar? No, claro que beneficia totalmente. Creo que es un buen tiempo para automatizar movimiento, para volver a tener esa confianza y llegar de la mejor forma al partido que viene. Así que, como digo, el trabajo va a ser la base de nuestro rendimiento, de nuestra actitud y, obviamente, tengo fe en donde estoy y sé que puedo dar un poco más. Buenos días, Rocco. Yo te quería preguntar sobre el riesgo ahora. Sois un grupo muy joven, la mayoría creo que es el tercer equipo más joven de primera. Quizá el riesgo ahora sería caer en el abatimiento, en un círculo vicioso que arrastre al grupo. Porque contra el Sporting quizás se dio la sensación que os pesó un poco el partido de Riazor. Y no sé si este círculo vicioso es una tentación o un riesgo que podéis correr. ¿Círculo vicioso a qué? Pues que, claro, como un día no habéis estado finos, al siguiente acabáis arrastrando el miedo, a ver si a hoy tampoco vamos a arrancar. Y que esto se vaya arrastrando diversos partidos. ¿Cómo se corta eso? Es que te puede pasar de diferentes formas porque nos puede haber pasado todo lo contrario cuando, tú dices, cuando le gana la Real, le gana la Valencia. Y no tienen ningún miedo, al contrario. Vienen bien dos partidos ganando, dejando buenas sensaciones. Yo creo que cada partido tiene su historia, cada partido son otros 90 minutos. Y obviamente lo que pase ahí se tiene que corregir la semana. Y trabajo, nada más que trabajo. Yo tengo mucha fe en eso, en mi convencimiento de que el rendimiento que uno alcanza en base al trabajo que haga en la semana. Y después quería preguntarte por el tándem que formáis con Álvaro. Un poco como responsables allí en el eje de la defensa, no sé, él como ya que lleva un año más aquí, no sé si te ha dado algún consejo, si habláis mucho. Un poco cómo se puede levantar todo esto, dar más solidez. No, está claro que el que juega siempre va a tener más responsabilidad. En este caso, nos atacó a mí con Álvaro. Tenemos totalmente la capacidad para revertir esto. Álvaro es un jugador muy importante en el equipo. Y obviamente sabemos que tenemos que mejorar. Eso no te lo voy a negar. Soy muy autocrítico en ese sentido. Y me lo tomo de buena forma. Así que, más nada, darle la tranquilidad a la gente. Yo sé que es difícil porque dos derrotas seguidas. A mí como jugador no me gustan y a nadie le gusta, yo creo. Y obviamente que duele. Pero si vamos a caer, como decía tú recién, en un círculo vicioso de mentalidad perdedora, estamos perdidos. Estamos bien posicionados. Tenemos esa base de tiempo ahora de poder mejorar, de poder formar el bloque sólido que demostramos contra Valencia en varios partidos más. Y darle la confianza de que arriba tenemos jugadores importantes que nos van a ayudar y nos van a dar tres puntos seguros. Hola, aquí de nuevo. Tu compañero Pau, el portero, al parecer ha cerrado su cuenta de Twitter. Ha sido bastante criticado en las redes sociales, sobre todo por la afición. ¿Tú cómo le ves? Es un chico muy joven, con poca experiencia, pero bueno, ¿cómo le estás viendo? No, esa pregunta de verdad que me parece que no tiene importancia ahora a mí. Antes, en otros años, cuando yo no estaba, se discutía esto en el VAR. Ahora cualquiera puede hacer cosas por Twitter y le dan una importancia que en verdad no va al caso. Creo que Pau es un portero espectacular, por algo está la selección de su país y nada más. De verdad que darle una importancia a esa pregunta creo que no tiene sentido.